Esto si es buena música piratas, sonido killer Eso Ay que rico Vas a perdonarme ahora, no resisto más Siempre fue el silencio, siempre, ahora me escucharás Soy lo más que te estoy queriendo, soy lo más que te estoy sintiendo Soy lo más que te estoy queriendo Soy lo más que te estoy queriendo Soy lo más que te estoy sintiendo Soy lo más que te estoy queriendo Juntos somos uno solo, nadie nos separará Todo lo que hemos vivido, no lo olvidará Soy lo más que te estoy queriendo Soy lo más que te estoy sintiendo Soy lo más que te estoy queriendo Soy lo más que te estoy queriendo Soy lo más que te estoy sintiendo Soy lo más que te estoy queriendo Eso Alemania, Alemania Sigue la cadena con padre Eso Sabor Mira como son las trompetas Ay, qué rico Juntos somos uno solo Nadie nos separará Todo lo que hemos vivido No lo olvidará Solo vas Que te estoy queriendo Solo vas Que te estoy sintiendo Solo vas Que te estoy queriendo Ah, ah, ah Solo vas Que te estoy queriendo Solo vas Que te estoy sintiendo Solo vas Que te estoy queriendo Ah, ah, ah Solo vas Que te estoy queriendo Solo vas Que te estoy sintiendo Solo vas Que te estoy queriendo Ah, ah, ah Solo vas Que te estoy queriendo Solo vas Que te estoy sintiendo Solo vas Que te estoy queriendo Ah, ah, ah Solo vas Que te estoy queriendo ¡Sonido Killer!